5 plantas que son irresistibles para atraer mariposas. Asclepia. Su néctar es un festín para estos bellos insectos. Además, es la planta preferida de las mariposas monarca, quienes la eligen para poner sus huevos. Butleja. Su encantador aroma hacen de la butleja un imán para mariposas de todas las especies. Si decides plantarla, prepárate para recibir visitantes voladores. Lantana. Si quieres mariposas revoloteando todo el año, la lantana es la elección perfecta. Sus flores multicolores alegrarán tu espacio y atraerán a estos hermosos seres. Verbena. Las mariposas adoran su néctar y tu amará sus vistosas flores. La verbena es una excelente opción para crear un ambiente lleno de magia en tu jardín. Equinácea. Además de fortalecer el sistema inmunológico, la equinácea atrae mariposas con sus pétalos brillantes y llamativos. Si quieres descubrir más sobre cómo cuidar estas plantas y atraer aún más mariposas, te invitamos a visitar nuestro blog para convertir tu jardín en un paraíso de mariposas.